Numa Rojas para firmar una libertad condicional, libertad condicional que nosotros consideramos de que desde seis años estábamos esperando y en el día de ayer se pudo cristalizar. ¿Cuáles son las limitantes después de esta escarcelación? Las limitantes que se firmaron ayer en el tribunal, fijadas por el tribunal, en primer lugar tienen que ver con la prohibición o privativa del profesor Numa Rojas de hacer actos públicos con carácter político, declaraciones públicas, en segundo lugar no puede salir del territorio nacional y en tercer lugar debe estar presentándose semanalmente ante el consejo comunal en el cual reside. Condición que nosotros por supuesto tuvimos que firmar, pero no aceptamos porque consideramos que es más que una actuación política, que es jurídica lo que ayer pudimos presenciar en este tribunal. ¿Van a hacer algún tipo de acción que le permita eliminar estas limitantes y que él pueda participar a nivel político en alguna actividad que se vaya a realizar en el Estado? Bueno, en primer lugar nosotros agradecemos a la mesa de diálogo nacional, al factor de la oposición, quienes hicieron esfuerzos enormes para que esto pudiese realizarse ayer, especialmente al señor Claudio Fermín, al señor Henry Falcón, a Javier Bertucci y al señor Felipe Mujic y todas aquellas personas. Y nosotros vamos a seguir insistiendo que siga avanzando esa mesa de diálogo porque consideramos que desde un principio lo que se ha cometido con el profesor Numa Rojas ha sido un acto de injusticia. Y esperemos que próximamente se siga avanzando y pueda obtener nuestro hermano de lucha, la libertad plena en el Estado de Monaga. ¿A nivel político ustedes como equipo de trabajo van a estar haciendo, realizando algún tipo de actividades en el Estado de Monaga? Mira, nosotros tenemos a nivel político varios años organizándonos en el Estado de Monaga como un gran movimiento. Y eso es lo que nos ha permitido mantener viva la esperanza y nos ha permitido mantener ese liderazgo que representa como un referente en el Estado de Monaga el profesor Numa Rojas. Nosotros vamos a seguir avanzando en la organización de las comunidades porque creemos firmemente que en el marco de la democracia y en el marco constitucional es la organización popular la que nos puede llevar en los espacios para poder resolver gran parte de esta crisis política y económica que hoy aqueja a la gran mayoría de los eleccionados. De ser aprobada la participación política del exalcalde Numa Rojas, si se vuelve a dar una contienda electoral, sería el candidato. Bueno, nosotros queremos expresar que la dinámica de la política es tan cambiante. Nosotros, fíjense que en el Estado de Monaga, hace 30 años atrás, cuando íbamos a pensar que un señor como Claudio Fermín, un señor que nació en Acción Democrática y tiene total antagonismo con la formación ideológica en Numa Rojas, hoy día el señor Claudio fue uno de los pilares para que el compañero pudiese tener esos beneficios que tenía. Nosotros no descartamos, dentro de la dinámica, a futuro, poder presentar una candidatura. Lo que sí queremos dejar bien claro es que este equipo es amante de la democracia y en cualquier convocatoria electoral, por supuesto, nosotros tendríamos una participación. Esta es la información que manejamos hasta los momentos. Quien nos conversó sobre la exalcalde de Numa Rojas fue Andrés Piñango, quien es coordinador del movimiento político Numa Rojas. Desde el Estado de Monaga, reportó para BPI TV, Mariana González Latuf. ¡Gracias! ¡Gracias!